Los Parques Nacionales Tapanticero de la Muerte, Chirripó, Corcovado, Marino Ballena, Piedras Blancas e Internacional Amistad, Reserva Biológica Isla del Caño y el Humedal Nacional Terrabasierpe, entre otras, son parte de las áreas protegidas ubicadas en la zona sur. Estas áreas, al igual que las otras ubicadas en el país, se cerrarán por parte del Gobierno como parte de las medidas preventivas tras la afectación del COVID-19, por lo que se está restringiendo todo tipo de visitas. Según explicó el Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, a partir de este miércoles 18 de marzo solo se permite el 50% de la visitación promedio mensual de los Parques Nacionales y Áreas Silvestres Protegidas, con mayor visitación, con el fin de atender las reservaciones y ventas de entradas realizadas hasta este domingo, por lo cual desde ya están tomando las acciones necesarias. Al respecto, es importante explicar que la próxima semana los funcionarios y funcionarias de los parques se mantienen en sus puestos para realizar labores administrativas y de control y protección. En relación con las personas quienes tengan ya el pago del ingreso a algún parque nacional, se les reprogramarán sus visitas cuando corresponda al Minaje SINAC. En el caso de ventas de entradas o reservaciones en línea por medio de los concesionarios y terceros dedicados a turismo, desde ya los directores de las diferentes áreas de conservación están comunicando las medidas y coordinando la manera de proceder. Los cierres a parques nacionales se aplicarán desde este lunes 23 de marzo y hasta el próximo 13 de abril, acorde con lo estipulado por la Declaratoria de Estado de Emergencia. Para reapertura se trabaja en un plan remedial. Por otro lado, desde las oficinas regionales del SINAC se seguirán acatando los protocolos de seguridad para contrarrestar los efectos del COVID-19, así que se reforzarán también las compras de materiales de limpieza y los insumos necesarios para actuar conforme a las medidas implementadas por el Ministerio de Salud. Además, las autoridades del Minaje SINAC reiteran la importancia de acatar las acciones preventivas como el lavado de manos, la limpieza de superficies y el distanciamiento de metro y medio entre personas. Finalmente, es importante detallar que desde esta semana se atenderá también el cierre del sistema de reservaciones en línea y la plataforma de venta de entradas para aquellos parques nacionales que lo contemplan.